hola amiguitos y bienvenidos a mi canal de juguetes el osito rojo en este vídeo les traigo tres set de los fantásticos pj max héroes sin pijamas tenemos a cat boy con romeo eco y aurulet los tres héroes en pijamas y éste es eco el set viene con una pulsera incluida y aquí está o lulet también que tiene su pulsera y además tenemos luces fijaos en su traje se enciende su traje me encanta o lulet vamos amiguitos a abrirlos y a ver lo mejor a estos pijamax empezamos y aquí está cat boy wow que es una figura articulada moviendo la cabeza los brazos piernas y la cola jajaja cat boy en realidad se llama connor y junto con sus amigos los otros héroes en pijama luchan contra el crimen mientras aprenden lecciones valiosas de la vida su traje de héroes es una pijama en forma de gato de color azul marino y con detalles de azul claro wow me encanta este traje de superhéroe luego lo vemos en acción hola chicos somos pijama x mi nombre es polo le y vamos a luchar contra el mal de esta ciudad y polo le en realidad se llama maya y tiene un traje rojo de embujita wow me encanta es una figura articulada que moviendo los brazos la cabeza y los pies si presionamos la cabeza se le enciende el símbolo de los pijamax wow y este es eco con su pijama traje de héroes color verde pero a mí me parece que es un reptil fíjate en los detalles también es una figura articulada moviendo los brazos las piernas y un poquito la cola y este es romeo es un personaje negativo también es una figura articulada moviendo la cabeza brazos y piernas fijaos en su gafa se parece a unas gafas de motero será que ve muy mal y estos pelos wow no sé yo si se está peinando está vestido con un traje color blanco y tiene una mochila atrás en la espalda en las manos unos guantes de goma pantalones verdes y deportivas azul marino y esto que será esto es un dispositivo con el que transforma la gente para que haga el mal y no me gusta pero bueno ahí lo tenemos a romeo y aquí están nuestras dos pulseras que son incluidas en los set de eco y de hololet son de goma chiquitines para las manos más pequeñas y así te ayuda a ser tú también un superhéroes en pijama con este dispositivo hago que robes este banco muy bien romeo a órdenes voy a robar el dinero de este banco claro que sí he dejado ahí una bomba y en cuando explote sacas el dinero y sales corriendo te voy a esperar detrás del puente saco el dinero y voy al puente claro que sí una bomba lo que tengo que hacer es robar el banco muy bien somos los héroes en pijama y venimos a luchar contra el crimen en la noche he oído la alarma del cartel de policía se ve que está pasando algo seguramente voy a dar una vuelta por la ciudad a ver qué es lo que pasa héroes pijamax visión en marcha entraré en el banco por el techo robaré el dinero y saldré corriendo muy fácil te he pillado ladrón el banco ha sido robado pero por qué tarda tanto este ladrón qué estará pasando qué golpe pero no me rindo te vamos a pillar ladrón qué te ha pasado Lulet he recibido un golpe vamos amigos a por el ladrón porque se ha escapado en una moto color rojo vamos corriendo chicos el ladrón no se escapará para nada aquí está tu dinero Romeo he dicho que va a ser muy fácil esta misión ni lo sueñes Romeo te hemos pillado te hemos pillado sabía que eras tú detrás de todo esto los pille más como siempre voy a salir corriendo y tú ladrón ¿a dónde te has creído que vas? en la cárcel contigo ahora viene el policía chico estás detenido detenido muy bien señor policía dejaré de robar señor policía pues ahí te quedas detenido otra misión cumplida amigos pero Romeo no tardará mucho y regresará ya lo sé o lulet pero por eso estamos aquí ¿no? sí hasta la próxima misión y así nos despedimos de vosotros amiguitos y no te olvides te ha gustado mucho el vídeo darle la maeta para arriba y suscribirse al canal de juguetes el osito rojo para ver más vídeos con tus juguetes favoritos hasta el próximo vídeo